Buenas noches, así comienza un nuevo programa de La Venganza, será terrible, se trata de un programa sin público. Así es, sin público presente, al menos aquí. Ah, sí, me parecía raro. Sí, hay público del otro lado de las radios, de las computadoras. Es público conjetural de todo modo, porque uno no está seguro de que esas personas verdaderamente estén. Por ahí le dicen, son los mismos tipos que siempre dicen, sí, yo lo escucho siempre. Son cuatro o cinco allegados a la radio que fingen que no se escuchan, ni en realidad no se escuchan, ni siquiera a Lee Berti. Es que también hay tantas radios y tantos programas de radio. Sí. Si usted hace la cuenta, ¿hay más gente haciendo programas de radio que escuchándolos? Seguramente que sí, claro que sí. Como los libros también, hay más gente escribiendo libros que leyéndolos. Yo pasé a oyente ayer, aprovechando que tuve que levantarme temprano y salir en auto. Sí. Porque usted sabe que en mi barrio, esta radio que marca rumbos en la zona, no se escucha, lamentablemente. No, no. Igual es un barrio difícil. Es un barrio difícil, no se escucharía de todos modos, calculo yo. Sí, sí. Dado el perfil ideológico de este barrio. Pero en cualquier caso, lo que le quiero decir es que escuché el programa de Víctor Hugo Morales, con muchísimo gusto, porque yo hacía mucho que no lo escuchaba, en virtud justamente de la ubicación de nuestra antena, o de la naturaleza en mi aparato, o de lo que... De lo que fue. De lo que fue. Así que me gustó mucho escucharlo, pude disfrutar con su calidad en el uso del idioma. Aparecieron tiempos verbales que han sido abolidos de la radio muchos años atrás. Sí, sí. Bien. Así que me dio un banquete de conjugaciones, apareció el subjuntivo. Apareció el subjuntivo. Sí, sí. Yo creí que ya no se usaba más. Es un modo que está, está el desuso. Me pidieron que viniera. Claro. No me pidieron que venga. Bueno, todas esas delicadezas. Así que no puedo menos que agradecer a mi suerte el haber podido escucharlo, aunque sea durante un rato. Y no, no llamó como oyente, vio que... No, porque yo no sé ni dónde llamar, esa es la verdad. Claro. Yo, por ejemplo, cuando me pasa algo y no puedo hacer el programa, o tengo algo que consultar a la radio, ni siquiera sé a quién llamar. No tiene teléfono. No, no tengo teléfono. No tengo agenda, eso es lo que no tengo. Claro. Otras personas tenían mi agenda y la perdieron, de manera que ahora no sé a quién llamar. Si yo tuviera que llamarlo a usted, pues no sabría a qué número hacerlo. Claro, pero ¿alí lo tiene en el celular? No, en el celular hay unos pocos números. Hay poquitos. No voy a tener el número de una radio para llamar diciendo que me gusta el programa. Imagínense, qué clase de loco cree que soy. Bien, como quiera que sea, vamos a dar algunas noticias. Bien, atención, voy a hablar de fechas de presentaciones de este programa fuera de Buenos Aires. Este es un programa aparte. Vamos a estar en Comodoro Rivadavia, esto se lo dije el día 2 de agosto, en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Esto está confirmadísimo, estaremos allí el 2 de agosto. El 4 de agosto, atención, Loma de Zamora, porque estaremos en el Teatro Español de Loma de Zamora, que está allí en Hipólito y Ligoso en el 9000. Así es. En el 970. Bien. Y las entradas están en la boletería del Teatro. ¿En la boletería? ¿Dónde van a estar? En este caso. No, porque en otros casos veo que hay por internet. Bueno, no me importa, señor. Pero la gente se deja estar hasta ese día. No, lo hay que dejarse estar. Y atención, Montevideo, que me confirman que se agregó una función. Así es. El día 27 de agosto, estaremos en el Auditorio del Sodre, y dada la casi, casi se agotaron las de la primera función, habrá una segunda. Bien. ¿La primera qué hora es? A las 8 de la noche. ¿Y la segunda? 8 y 10. No. La segunda es 7 y media. No, la segunda es 22.30. Sí, señor. Y ahí, en ese caso, las entradas están en Hábitat y en Ticantel. Sí. En las de la segunda me dijeron que a partir de mañana, ¿no? Mañana. Mañana porque hoy es feriado en el Uruguay. Sí. Pero bueno, aún siendo feriado, creo que las entradas que se venden... En internet. En internet. Sí. No sé cómo es eso. El internet no tiene feriados, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto va a ser el 27 de agosto, ¿eh? En Montevideo. Sí, sí. Uno dice, falta, 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 pero ya hay una función que... Bueno, así que a partir de mañana, todo el mundo a comprar su entrada para la segunda función, que no va a ser la misma. No, claro. Atención. Es otra función completamente distinta. ¿Cuál es mejor? Desde que escuché a Víctor Hugo, cada vez estoy mejor en las concordancias. ¿Sabes qué se relajó? Sí. Dijo, si total Víctor Hugo habla bien, ¿para qué vamos a hablar nosotros? Para qué, qué necesidad hay de que todos lo hagamos. Sí. ¿Cuál es mejor, la primera o la segunda función para usted? No sé. Lo que quiero terminar de aclarar es que son distintos contenidos, distintas canciones, aunque eso sí, los mismos participantes. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué me preguntó usted? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Porque digo que... Ah, no, yo no sabría de eso. Yo le digo cosas que dicen los actores. A ver. Digo que los actores ya saben. Sí, ¿para qué? Usted me va a decir eso para que yo piense lo contrario. No, porque... Ya sabes, yo no tengo mucha fe en las supersticiones que se gastan los actores. Va a estar en un problema, porque le voy a decir dos vertientes de actores que tienen distintas opiniones. Ajá. Unos dicen que... Todas falsas. Probablemente. Unos dicen que es mejor ir a la primera función... Ajá. Porque ahí está... Después se cansan... Claro. Y se relajan y actúan mal. Y actúan mal y qué sé yo, y entonces ya la segunda está mal. Y otros dicen que es mejor la segunda... Ah. Porque precisamente porque ya hicieron una, están calentitos, están relajados. Sí, saben bien la letra, porque la ensayaron. La primera sirve como ensayo y la segunda, etcétera. Están tonificados y todo eso. Entonces, mejor la segunda. Cada uno que elija... Claro. Ahora bien, muchos de los que tienen entradas en la primera, podrían comprar la segunda y se quedan. Pero eso es vicio, señor. Y bueno... Hay que ver dos programas seguidos. Yo no vería ni siquiera uno. Bueno. Nada más está decirlo. Pero si no, pues el desconfiado puede ir a verificar si realmente son distintos. Claro. Bueno, eso es un motivo para ir y fiscalizar a ver cuánto de la primera hay en la segunda. Y dice, ah, cantaron, si esa canción ya la cantaron en la otra. Y el tipo se queja. Grita. Ya la escuché. Ya la escuché recién. Canten otras sin vergüenza. Qué sé yo, etcétera. Y adelanta los remates. Sí, claro. Cuando vamos a repetir un chiste, porque nosotros escribimos muchos chistes. Sí. Resulta que había una vez una señora que andaba con el plomero. ¡Ya la escuché! ¡No era el plomero! Y adelanta todo eso. Eso es muy feo. Bien. ¿Qué se dice de otras funciones como la de España? Sí, en España, ahí vamos a estar en septiembre. Sí. En la sala Galileo Galilei. Nunca me acuerdo qué día de septiembre, usted sabe. 13 y 14, ¿no? 13 y 14 de septiembre en Madrid. Y hay también funciones en Mallorca. Sí. Esto será el día 8 y 9, me parece a mí, de septiembre en la isla de Mallorca. En Mallorca. Y 13 y 14 en Galileo Galilei. En Madrid las entradas están en Tiquetea. 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 Las de Madrid. Punto com. Sí, Madrid. La de Mallorca no tenemos idea de qué es lo que sucede. No será un cuento de eso porque hasta ahora... Sí, por ahí vamos ahí y no hay nada. No tenemos ningún dato. No tenemos datos. Sí, yo conozco a los tipos, eso sí. Que son unos muchachos muy majos. Sí. Que están organizando ahí el festival de humor de no sé qué. El festival de humor es después. Pero como nosotros vamos en septiembre y nos dicen que es una visita en el marco de... Pero va a estar todo cerrado, hasta de... ¿Cuándo es el... Allá dice que todo el mundo va a ir. ¿Sí? Sí. Que son todos en Mallorca, son amigos de ellos, así que hacen lo que ellos les dicen. Ah, bueno, los obligan a ir. Bien. Vamos a la parte conceptual de este programa. Están fumigando mi casa. Porque todo empezó con polillas. 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 En verdad todo empezó con larvas. Que yo no sabía que... Pero su casa... Nosotros siempre hablamos de la casa de Dorio. Sí. Como un paradigma de la casa sucia. Bueno. Su casa. Sí. ¿Cómo es? No... Yo recuerdo la casa de Mario Mactas, uno de mis primeros compañeros de la radio, que era famosa por... Incluso por la presencia de gallinas. ¿Tenía un gallinero? No tenía gallinero, pero sí, por razones de economía doméstica, o de tradición criolla, tenía unas gallinas. Y las gallinas a veces ganaban el living y miraban estupefactas a los intelectuales que visitaban a Mario para conversar con él. Y Mactas, que es otro que conjuga en subjuntivo, para él les hablaba... Es una de las pocas personas. Y la otra que voy a nombrar es Ernesto Cherquez Vialo. Sí. Que también conjuga los verbos, evita los anacolutos, etc. Bueno, pero ¿qué hacían las gallinas en lo de Mactas? ¿Por qué? Nada, le acabo de decir que solamente transitaban por el living causando una cierta inquietud... ¿Y qué le parece? ...en los corresponsales extranjeros que se acercaban al domicilio de este periodista. ¿La gallina se acaricia? ¿Es para acariciar? No, no. ¿Como un gato? No, no, no. Uno tiene un gato y lo acaricia. El paisano no tiene contacto alguno con la gallina, salvo cuando se dispone a matarla. Bueno, pero eso es la gallina en su hábitat. O sea, ¿para qué corre uno una gallina? No para demostrarle su cariño, sino para estirarle el pescuezo y darle muerte. Vamos a decir las cosas tales como son. Pero la gallina no lo sabe. Digo, la gallina doméstica, la gallina de Mactas, que quizás estaban al living... No hay otra gallina que la de gallinero, o algunas andan más sueltas quizás en algunas granjas, pero no es distinta a la de ciudad que la del campo. A mí me cuesta. Por otra parte, es tan elemental la gallina que no es capaz de hacer percibir una diferencia. No sé, me parece que si se la acostumbra... Bueno, pero usted quiere matar gallinas, para eso vinieron los fumigadores. No, los fumigadores vinieron porque, como le dije, todo empezó con las polillas, con las larvas de polillas. Ajá. Porque, ¿usted sabe cómo es la larva de polillas? No, nadie la conoce. Mira, la polilla, ¿cuál es el ciclo de la polilla, el ciclo de las formas de la polilla, el ciclo de las metamorfosis de la polilla? Yo creo, hasta donde llego a ver, en algún lugar ocurre, digamos... Un huevo, primero. Ocurre la cópula. Entre la polilla y el polilla. Me imagino que sí. Nunca la presencié, pero debe haber... No, no debe ser tampoco un espectáculo... ¿Uno no se da cuenta, dice? Tan interesante. No, no sé si es interesante. Uno cree que están volando. Pero me parece que es en reposo el asunto, ¿eh? ¿Es en reposo? Y volando, ¿de qué es? Las moscas lo hacen volando, ¿no? ¿En serio? No lo sabía. Sí, sí, nunca ha visto volar yuntas de moscas. ¿De qué va a decir? De moscas, sí, de moscas. Pues bien, cuando usted ve que están pegadas en el aire, clavados que están copulando. Bueno, no sé, sino por ahí... Bueno, no lo sé. La verdad que no lo vi. A mí me lo preguntó uno de mis hijos cuando era un niño. ¿Qué están haciendo esas moscas que están en el aire juntas? ¿Y usted qué le dijo? Como acopladas, me dijo. Bueno. Y yo se lo expliqué en términos definitivos. Bien. El caso es que... La polilla debe poner huevos que no los veo, no sé dónde están los huevos. Hasta ahora, las dos primeras fases son un misterio para usted. Sí, son un misterio. Y después aparece lo que uno ve como un pequeño gusano muy finito, pegado, por lo general a la escena de la cocina. ¿Pelado o qué? Pegado. ¿Ah? Pegado. Ah, yo entendí pelado. Es muy difícil que se quede pelado un insecto. Es raro. Los hay. Que a primero tiene que ser peludo. Claro, y después se van formando entradas y se les va cayendo el pelo. El ama de casa se da cuenta cuando ve pelos de mosquito. Claro, por algún lado. En las sábanas, por ejemplo. Y si no se ve una lombriz y dice, esta fue gata peluda. Claro. Esta está pelada. Primero gata peluda y luego queda la lombriz calva, la que todos conocemos. La que conocemos. Ahora, le aparecen estos gusanos pegados y eso es lo que se transforma en polilla. Pero cientos de estos, ¿eh? Ah, cada gusano, un gusano, una polilla es nuestra política. Creería que sí, porque como hay calor en la cocina, prospera bien. Vio que la vida... Sí, pero lo que quiero decir es que no es que cinco gusanos dan lugar a una polilla, porque esto, además, se da nunca en la naturaleza. No. Varios individuos, sí, pero ya es una manera de ser diferente, ¿no? Esta cosa de colonias. Claro. Bueno, no importa. Y bueno, no me senté a ver cómo prospera la larva de polilla. No, no, imagino que usted es un hombre ocupado como para sentarse a mirar cómo se le arruga el pantalón. Sí, el tipo del fumigador, cuando vino a presupuestar el trabajo, me dice, acá hay que fumigar todo, hay que sacar todo. ¿Sacar qué? Todas las cosas guardadas que están, las cosas que están en las aracenas, sacar afuera. Claro. Y tirarme y dice, usted tiene mucho cereal, por eso viene a Nacá. ¿Cereal? Cereal. ¿Guarda cereal? Tengo cereal. ¿Para qué? Para el día de mañana. Y venga una hambruna, y usted abre el ropero y saca... Yo acopio, como los terratenientes que acopian para vender a mejor precio. Claro, como en los cuentos del antiguo Egipto. Eh, sí. Para los tiempos de vacas flacas, usted guarda cereal en el ropero, aprovechando que ahora es un tiempo de vacas gordas. Claro. Guarda el cereal, no, el cereal de los copos de maíz. Ah, esa clase, chocolatina, dice usted. No, y también, ¿sabe qué? La avena, eso le trae mucho... ¿Avena? Avena. Ahí las larvas ponen mucho los huevos en la avena. Sí, sí. Ponen los huevos entre la avena. Sí. Usted hurga... Y encuentra un huevo atrás del otro. Y ahí, y al rato le prospera, porque con el calor eso va rápido. Claro, enseguida se convierte en cualquier cosa, prácticamente. Sí, en lo que sea la larva. Bueno, y... Y después, hablemos de cucarachas, hablemos de... Eso está también. Y cada insecto, cada especie, necesita un procedimiento distinto para ser muerto. A mí me dijeron que eso pone en un veneno que parece que es muy poderoso. Ah, sí, sí. Y que mata hasta los mosquitos, todo. Sí, sí, de efectos ecuménicos. Es así. Sí, pero me dijeron, pero el problema es que abrieron un restaurante al lado. Ah, y podrían envenenar a los clientes del restaurante, ¿o no? No, me dicen que eso es una cantera de cucarachas, señor. Tú me digas. Los restaurantes son una cantera de cucarachas, eso sí. ¿Qué desengaño? La cucaracha pequeña es la peor. Esta, ¿no? No, esa no. Como esa que discurre en dirección hacia la oficina de Aliberty. Sí, como aquella. Ah, aquella que viene. Y así ella vuelve. Bueno, esa... He notado que son más grandes las que vuelven que las que van. Imagínese lo que comerán ahí adentro. Claro, claro. No es igual que come la cucaracha, ¿eh? La cucaracha... Yo nunca he visto cucarachas comiendo, por ejemplo. ¿Y entonces por qué está tan maldecida por la humanidad la cucaracha? ¿Qué tiene que ver? Porque comen... ¿Usted cree que el problema con los insectos es que comen? No, pero que comen nuestras cosas. Es que transmiten las enfermedades. No transmiten. Nos producen la muerte. ¿Qué transmite la cucaracha? A ver, dígame una enfermedad. La cucaracha no hace nada, pero tiene un aspecto tan desagradable. Ah, bueno. Y está su presencia, especialmente cuando es multitudinaria, tan asociada al descrédito... Eso es. ...que cuando en una casa hay más de dos cucarachas, ya uno desciende algunos pendarios en la consideración social de sus amigos. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Ah, de amigos. No, de esa consideración acerca de la cucaracha, que después de todo... ¿Será limpia la cucaracha? Sí, es. Un animal que vio que tolera la bomba nuclear... ¿Qué? ¿Qué dice la cucaracha? Si usted tira, le tira una... ¿Tolera, tolera el...? La radiación. Ah, yo creí que toleraba, digamos, el armamento mundial. No, no. La política nuclear de las grandes potencias. No, no, no. No es ese tipo de tolerancia. No es una opinión. No, no es una opinión. La cucaracha sigue viva. Acá tiran una bomba nuclear, nos morimos todos, no sé. Pero menos la cucaracha. La cucaracha, porque tiene esa... una quitina especial que hace que... No es eso, mentira. No, se va a... ¿Qué se va a poner a mirar? Lo que pasa es que nadie controla. Pero ¿cómo no lo van a controlar? A veces están muertas las cucarachas. Pero ¿cómo que no? La bomba nuclear produce una aniquilación de tal naturaleza que ni siquiera se ven cucarachas muertas. No, bueno, ¿por qué? No es el RAI. Pero las ve vivas. Se ve los cadáveres de las cucarachas así como gato panza arriba. Bueno, la bomba quema todo. ¿Qué significa que va a haber una cucaracha languideciendo? No, pero la cucaracha no. Entonces, erróneamente se piensa que a las cucarachas no les hace nada. Como también aparecen como no importándoles el tema de una guerra nuclear. Bueno, claro. Ni ningún otro, en realidad. Uno cree que si no les importa es porque no les afecta. Bueno, no, pero yo vi una película. ¿Veo qué es lo que dicen en la película? Sí, sí. En el cine de Hollywood hoy en día está a la vanguardia del pensamiento científico. Y bueno, yo vi una película hace mucho tiempo. Creo que se llamaba El Día Después. Ah, me parece que yo la vi. ¿Y se acuerda cómo termina la película? Todas terminan igual. Todo desolado. Sí. Menos las cucarachas. Y entra en plano, está todo desolado, usted no lo ve. Ve todo destruido. Y entra en plano una cucaracha moviendo las antenas, entra por un lado el plano y sale por el otro y van los títulos de cierre. Los más frescas. Listo, títulos de cierre de la película. Bueno, vendrá la parte 2, El Mundo de las Cucarachas. No, pero usted no comprendió el mensaje, que es justamente ese en el cual usted hiciste tanto. Sí, que se salvan. Las cucarachas, etcétera, ¿no? Bueno, pero nos estamos debiendo una segunda parte de la película con todas cucarachas. Bueno, ¿qué pasó al final con el fumigador? Porque los fumigadores echan unos mejujes tales y a veces no se mueren las ratas, pero sí los cristianos. ¿Qué le parece? Hay pastillas de veneno que usan estos tipos que por ahí te liquidan a toda una familia menos que un gallo canta. Bueno, no, a mí me dijeron que no porque vienen con unas máscaras también y van rosando. Ah, entonces, si no le hace nada al cristiano, ¿para qué se ponen máscaras? Ahí está, justamente, ¿y yo voy a tener que vivir con máscaras? Pregúntele usted. No, pero eso no puede. Ah, porque yo no estoy dispuesto a hacer el asmerreír de todo el barrio andando como el hombre de la máscara de hierro. Claro, está con la máscara y no es. Comiéndose un sándwich con una máscara puesta. Claro, ¿qué puede decir su novia cuando ingresa a su domicilio? Es horrible. Le queda atorado, además, el sándwich en la máscara. Sí, sí, además son feas las máscaras. Son feas, sí, dan impresión. No, pero los tipos, porque ellos ponen el veneno, le dicen, usted se va 24 horas. Ah, ¿usted se tiene que ir? Sí, sí. Ah, eso me llama mucho la atención. Por eso me voy a pedir... Mire, mire, si los supuestos fumigadores no son otra cosa que delincuentes que provocan... que usted se vaya de la casa, con cuentos tales como que el veneno, que se yo, y durante el tiempo en que su casa está interdicta, se hacen presentes, roban todo y usted vuelve... Y no hay nada. Y no hay nada. No hay cucarachas, pero tampoco hay nada más. Pero yo confío, a mí me lo recomendaron este fumigador. Bueno, puede ser. Yo no digo que todos. No, bueno. No estoy diciendo que todos. Pero cuidado, cuidado, señor. Bueno, lo tendré en cuenta. Yo de todas maneras quería pedir permiso hoy en la radio. ¿Para qué? A ver si me puedo quedar acá a dormir. A dormir aquí. Y a dormir, porque si no... Y no le tiene miedo a las cucarachas. Cierto. No, a las cucarachas de Aliberty no, porque van todas para el oficino. Claro. A esas no les tengo miedo. A las cucarachas no le tengo miedo. No, le tiene miedo a las polillas. A las polillas, a todos los otros bichos que no... Sí, sí, que son peligrosos para el ser humano. La polilla es de los peores bichos que hay. Sí, se come la ropa. Se come la ropa. ¿Y es lo mismo que la mariposa, la polilla? O sea, ¿vive un día nada más? No, no lo sé. Usted vio nada más que esos gusanos y ya se quedó conforme. Acerca de la vida... La mariposa, que llamamos polilla, a lo mejor vive un día. Pero las larvas y qué sé yo, por ahí viven miles de años. No, miles no. Porque la que come la ropa, ¿cuál es? ¿La polilla o qué? La polilla. La polilla, polilla, con alas. La que es gris. La mariposa gris. No, hay mariposas gris. Es decir, o marroncita. Las mariposas son de colores, de todos los colores. Bueno, pero cuando no tienen colores, son polillas. Son polillas. O sea, claro, la polilla es la mariposa sin terminar. Sí. Es una cosa berreta. Sí, sí. Bueno, pero de esas hay muchas más que las polillas de todos los colores y bellas. Bueno, ¿se come la ropa positivamente? ¿Se come la ropa? Usted nunca lo vio. ¿Usted cree que tienen alguna preferencia? Por ciertas telas, por ejemplo, el filafil. Me parece todo lo que es algodón. El algodón. El algodón. El algodón. Lo que tiene poco contenido de laicra, de plástico. Claro. Las camisas de nylon, esas transparentes. No, no se las come. Que había antes, esas no. No, no se las come. No. No, la polilla también. Es selectiva la polilla. Ah, sí, sí. No le va a comer cualquier cosa. Y en cuanto al sobre todo grueso. Sí, se lo comen. Se lo comen, ¿no? Sí. Se lo comen. Porque le queda el forro nomás. Ah, usted se va a poner el sobre todo. Y es todo el forro. Y todos sus amigos le dicen. Sí. Mirá. Ahí viene. Ahí viene. El sobre todo. Sí. Así. Bueno, igual usted se da cuenta cuando se lo va a poner. Sí, que solamente es un forro. Sí. Pasa mucho también con los pulóveres, con todo lo que es lana. La lana. La lana. Para mí la lana, la polilla se come la lana mucho más que el algodón. Disculpe que se lo diga. ¿Le parece a usted? Sí, sí, sí. Porque la lana, si bien se mira, es un producto animal. Sí. Porque ¿de dónde proviene? De la oveja. De la abeja, efectivamente. Oveja. Mientras que el algodón proviene del mundo vegetal. Bueno, pero muchísimos... Y el nylon del mundo mineral. No, señor. Muchísimos bichos comen del vegetal. Sí, ¿no? Claro. Bueno, y... Podrían comer algo. Tenga cuidado porque también hay mucha destrucción con la fumigación, ¿eh? Sí. Hay gente que... Matadores de pestes que vienen con matafuegos, me han dicho. No, ¿cómo va? Sí, sí. Entonces, entusiasmada con una locura hormiguicida, la agarra como una locura insecticida y entonces... Entra con todo. Entra con el matafuego por todas partes hasta que alguna de las partes de su casa pega fuego y se produce el incendio general irreversible. Bueno, me parece una exageración eso. Yo creo que no. No, hay lugares donde sí tiran mucho veneno. Es en los sembradíos. ¿Vio que hay avionetas ahora que tiran, van rociando de veneno? Sí, Aerolíneas tiene ahora, va a inaugurar... ¿Aerolíneas? Aerolíneas, sí. Va a inaugurar un servicio mixto de pasajeros y fumigación. Aprovechando, hay vuelos, por ejemplo, a Santa Rosa La Pampa. Sí. Cumple también servicio de fumigación. Pero usted... Cargan... Pero es horrible. Cargan el auto con DDT. El auto, no, el avión. El avión, quiero decir, con DDT o con FLI. Y van volando bajito. Y el piloto, cuando pasa por encima de un campo, de un sembradío... ¡Fua! Le tira. Le ocupe FLI. Y listo. Y de paso, eso... Habló conmigo el presidente de Aerolíneas. ¿Y qué le dijo? Y me dijo eso, que para mejorar los balances de Aerolíneas, iban a fumigar. A mí me parece... Pero está muy bien, porque ellos primero pensaron en una... Que todos los vuelos fumigaran. Y no. Hasta que alguien dijo, bueno, no. Y el transatlántico... Claro, y el vuelo transatlántico, sacaron la cuenta y hubiera sido un gasto enorme de FLI. Y sí. Con resultados pésimos. Porque incluso hasta puede hacerle mal a los pescados. Y que lo tira por toda la plaza. Sí, sí. El director de pesca dijo, no, que no se les ocurra fumigar el mar. Pero que por supuesto, señor, que no fumigar el mar. Bueno, pero a veces esos proyectos van adelante porque no aparece un funcionario responsable, como en este caso el director nacional de pesca. Pero no, a mí me parece... No sé si es director nacional o que es... No, es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahí está, bueno, ahí está. Más a mi favor. Bueno, más a mi favor. Si no fuera por ese hombre, ya estaríamos muertos todos los pescados. No, señor, no es así. Además le digo que es muy peligroso, lo debe saber el presidente de Aerolíneas, que es muy peligroso... Aerolíneas está a cargo del Ministerio de Pesca. No, Aerolíneas no. Qué raro, ¿no? Usted que habló con el director de... Ah, sí, sí. ¿No pueden volar bajo todo el tiempo los aviones de un Boeing 737? Sí, pero no podés fumigar tampoco desde allá arriba... Porque le tira todo. Porque los resultados son más inciertos, ¿no? Lo agarra el viento y... Claro, lo lleva y está fumigando la cordillera de los Andes, donde no hay... no hay soca. No, por supuesto. Y además altera todo el ecosistema. Sí, sí. No me parece una gran idea. Es peligroso, eso te lo dicen incluso cuando va a salir el vuelo, que es peligroso para el ecosistema, así que apunten bien. Sí. Y dice, atencén el cinturón que vamos a fumigar. Y aparece un dibujito como un avión que está tirando, no sé qué. ¿Pero por qué tiran eso, señor? No, sí lo que he visto, veo que cuando cruza la frontera a algunos países, por ejemplo a Chile, en los pueblos que van a Chile, cuando está llegando, la azafata viene y fumiga la cabina del avión. ¿No lo vio eso? Que tiran un... No, porque cada país tiene un protocolo diferente de higiene para los aviones. Bueno, y acá... Este le tiran, ponele Poet, el otro, Glave. No sé qué le tira. Sí, cada país tiene una marca distinta de desodorante. Bueno, no, no sé si... Y es obligatorio. Por eso en los vuelos europeos, que se atraviesa un país cada 30 segundos, salís con un olor que no sabés de dónde salís. Bueno, señor. Una mezcla. Le tienen que tirar en el que aterriza. Y no en todos, veo que en algunos no le tiran nada. No tiran nada, sí. Pero ahí pasa la azafata y le va haciendo... Nunca ve eso, ¿qué dice usted? Sí, lo tiran. Le estoy diciendo que sí, como a los locos, para no provocar una controversia interminable. Bueno, pero es así, ¿eh? Es así. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a recabar la opinión de nuestros oyentes a este respecto? Sí, tenemos algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí nos encuentran. Sí. En Twitter estamos en arrobalavenganzaradio y en Instagram, en La Venganza Será Terrible. Aquí está Patricia Anaí Richardson. Los Richardson creo que están emparentados con los Redgrave. Vanessa Redgrave era la mujer de Ralph Richardson. Digo, yo creo que compro el Radioland, que es una revista que sale en Londres. Hola, gente linda, dice Patricia. Por fin, no, por fin, volvió la luz a San Martín de los Mismos, que creo que es San Martín de los Andes. Sí, que nevó mucho. Pero como recién estuvimos nombrando la cordillera de los Andes para no repetir, etc. Estuvimos sin energía eléctrica por estos pagos debido a la gran nevada. Que hubo, histórica nevada. Sí. Fue hace mucho entonces. No, no, porque marcó un récord en la historia. Tapados literalmente de nieve e incomunicados. Se terminaron las velas y las pilas en todo el pueblo, qué sé yo. No, de todos modos, yo feliz. Me encanta la nieve y no tener luz. El único problema serio fue no poder escucharlos el viernes. Pero aquí estamos dispuestas con mi madre a contar nuevamente con vuestra agradable y divertida compañía. Y todas esas cosas nos dice Patricia mientras emerge de una montaña de nieve. Facu Goyer dice, Dolina, por favor, hágame acordar de tomar la pastilla, porque por escuchar su programa me olvido de tomarla. El otro día me levanto con ataque de alergia. Hoy cumplo 31 años. ¿Sigo siendo un joven borrego o se me pasó el tren? Pregunta Facu. No podemos saberlo. Cada vez se entiende más la adolescencia. Le viene pisando los talones a la vejez. Chacha López dice, soy vieja de edad pero no de cerebro. Te escucho y me alegras la vida. Y no necesito que ningún vecino me avise nada, pues mi cerebrito, aunque vetusto, funciona medianamente bien. Bla, bla, bla. Empieza a hablar bien de sí misma. Cristina Lamela dice, falta poco para contar con la grata presencia Montevideo, uno de los que queremos mucho, saludos para todos, los escuchamos siempre. Sí, en agosto. Sergio Marquisio, es de Tucumán, quiere saludar y apoyar este programa. ¿Cómo se lo apoya? No sé, no sé. Cada cual tiene su idea al respecto. A las empanadas, si se le pone un chorrito de limón, queda muy bien, son las mejores del mundo. ¿Como en Tucumán? Como en Tucumán. Bueno, está hablando de Tucumán este hombre. Ah, está hablando de Tucumán, sí. Es muy rica la empanada de Tucumán así. Cristina, ya le dije, Elena dice un saludo grande a la venganza que nos lleva al mundo maravilloso de la sonrisa, así como en un tren. Cristina García, espero su programa para mitigar la angustia que me generan estos tiempos. Bueno. Orlando dice, me gustaría que alguna vez hablen de algo tan importante y trascendente que me deje pensando si he hecho todo mal durante mi vida o por el contrario que me demuestre que soy mejor que Gardel y Lepera. No tiene términos medios. Por favor, dice Solvita, pongan música de vieja, valses, pasodobles y tangos. ¿Qué es la música que escuchamos aquí? En realidad, música de viejos, según la idea de la música que tienen en la metro. Pero la vieja... Que hay dos... o hay música de viejos o hay música de sordos. Claro. Pues la vieja... No, que la peor música es la de sordos viejos. Y esa junta dos... Dos virtudes. Y junta el hambre con el deseo de ingerir. Betty Fraticelli dice, saludos de Mendoza con mucha nieve. Todos hablan de la nieve, ¿eh? Aquí Silvia Martínez, una vieja que deja el mensaje, se proclama a ella. Lilian Candia deja besos y así. Mucho saludito. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vamos a comer un poco de cereal que ha traído Barton de su ropero. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Esta semana no va a haber presentación con público en el Calas y Caretas. No. Pero seguramente la semana que viene sí, ¿eh? Atención, que ya le diremos jueves y viernes de la otra semana. Pero esta semana, no. Bueno, hablaremos esta noche de Luis Felipe José de Orleans, también llamado Felipe Igualdad, y de una chica llamada Rosa Bertin. Digamos que la casa de Orleans es una familia noble que, en tiempos de la monarquía, sigue en importancia a los Borbones en Francia. En realidad los Orleans son una rama secundaria de los Borbones, de la familia real. El primer duque de Orleans fue el hijo menor de Felipe VI, allá por 1330. Un Orleans famoso, de quien tenemos mucho que decir, fue Luis Felipe José, más conocido como Felipe Igualdad, desde el momento en que votó la muerte de su primo, el rey Luis XVI de Francia. Felipe estaba casado desde 1789 con María Adelaida, una rubia descendiente del conde de Toulouse, que era también hija de un hijo del rey Luis XIV. Bueno, cuentan que Felipe era muy grosero, le gustaban los versos impúdicos, como casi todos nosotros, y los entonaba en cualquier circunstancia. Era muy mujeriego y visitaba burdeles con mucha frecuencia. Dicen que era tan poco delicado, era muy ordinario, en realidad, era tan poco delicado, que la mayoría de las muchachas de vida alegre rehusaban siquiera a aceptarlo como cliente. No lo querían para nada. Felipe disfrutaba de fiestas en las que siempre había alguna sorpresa extravagante y de pésimo gusto. En una oportunidad, en uno de esos bailongos, dio una palmada, golpeó las manos, ¿no? Y, de repente, la parte superior de una torta se abrió y apareció una encantadora rubia completamente desnuda. Luego dio otras palmadas, la puerta se abrió y entraron doce señoritas que venían de la ópera, ¿no? También desnudas. Y las diversiones empezaron inmediatamente. Parece que se entusiasmaba, por decirlo así, ante la sola vista de cualquier dama. Y se precipitaba sobre las mujeres jóvenes que se le ponían delante. La mayoría no veían eso más que una señal de estima, y hasta algunas se sentían halagadas, pero algunas protestaban. Con justa razón, me parecía. Una vez sucedió algo notable con una muchacha llamada Rosa Bertén, que más tarde sería encargada de modas de María Antonieta. Parece que, a los 22 años, Rosa había sido contratada para manejar el vestuario de María Adelaida, la mujer de Felipe, ¿no? que inocentemente la había tomado bajo su protección. Felipe se interesó inmediatamente por esta chica. Un día, que ella llegó hasta el Palermo Arial para presentar unas telas a la duquesa, el tipo la vio, le habló, incluso le hizo promesas, le ofreció unos diamantes, unos caballos, unas carrozas, incluso le ofreció un palacio, si ella consentía en convertirse en su amante. Bueno, ellos son postulantes realmente, ¿no? Pero estos gestos de elocuencia, estos ofrecimientos, que venían incluso con poemas, etc., fueron inútiles porque no consiguió nada. Ahora, parece que cuanto más rechazado era, más se obstinaba aquel tipo, era insistidor como el burro. Así que tramó un plan para raptar a Rosa Bertén. Así que no me das bolillas, yo te raro. Claro, a lo seguro. Y había preparado incluso una casita que tenía él en Lille, donde solía llevar alguna de sus conquistas. Tenía un pequeño bulín, y tenía pensado esconderla en aquel lugar para poder seguir insistiéndole con sus propuestas, tanto tiempo como fuera necesario. O sea, la raptaba, la tenía ahí secuestrada, y le hacía la misma propuesta todas las noches, hasta que la mina por ahí un día se cansaba y le hacía más y... Sí. Parece que Felipe estaba acostumbrado a seducir por hastío. Dale, dale, ¿qué te cuesta? Dale, dale, dale. Pero vino a suceder que Rosa Bertén fue advertida del plan por un criado. Y entonces un criado vino y le dijo, oye, mira, este te quiere tratar, ¿eh? Así que andaba muerta de miedo, imagínate vos. Cada vez que se iba a su casa o que llegaba al Paler Royal, no se atrevía a cruzar la calle de noche, porque tenía miedo a las sombras. Tenía temor de caer en una emboscada, vamos. Y aquel criado de infidente le advirtió también que en cuanto supiera más, le daría detalles del posible momento del rapto. Rosa conocía bien las costumbres de los grandes señores de esos tiempos, no solamente de Felipe, ¿no? Estos señores no hacían otra cosa que seguir los ejemplos del mismo rey, Luis XV, que ya se sabe lo que ocurría en el Parque de los Siervos, aquel lugar andaban todos saltando de cama en cama. Rosa, que no podía vivir en ese estado de terror, inventó un plan para satisfacer a Felipe y al mismo tiempo eludirlo. Una visita que hizo a la duquesa María Adelaida inspiró esta acción. Entre los criados de Felipe, todos sabían las intenciones que Felipe tenía con Rosa, que la quería secuestrar. Y había una jovencita muy hermosa llamada Luis Talbot, que trabajaba en la cocina del Palermo Ayal, se le acercó a Rosa y le dijo, Che, te envidio, ¿vos sabés que envidio el deseo que el Señor tiene por ti? Le dijo que Felipe era famoso por su despliegue amoroso y también por sus dádivas, discúlpeme, hacia las queridas, y que no podía comprender por qué lo rechazaba. Y Rosa le dijo, mirá, no me gusta y chao. Ya está. Bien precisa. Bien. Pero se inspiró entonces y le contó sus miedos a Luisita Talbot, y le preguntó si no quería ayudarla. Y lo que había planeado era una sustitución lisa y llana del orden de las que contamos no hace mucho aquí en este programa. Es decir, a favor de la sombra, reemplazar a una mujer por otra. En cuanto supiera de algún dato del rapto, si había un plan para hacerlo en determinado momento, daría detalles para que Luisa se pusiera en su lugar. Y Luisa aceptó encantada. Poco tiempo más tarde, aquel criado infidente le dijo a Rosa que a la noche siguiente la guardia de Felipe la raptaría antes de su ingreso al Palais Royal. Rosa había sido invitada a un baile y Felipe de Orleans había pensado en raptarla antes de que entrara la milonga. Entonces Rosa le escribió a la criada, a Luisita, y Luisa le dijo, sí, sí, no, no. Rosa le dijo, mira, vestite noblemente, pero tapá el vestido y el rostro con una capa negra de esa que viene con capucha. Y Luisita entusiasmada así lo hizo. Muy bien. Los guardias de Felipe tenían indicaciones de cuál era el recorrido de la mina. Mirá, va a aparecer una mina, va a salir de tal lado, va a llegar al otro, y bueno. Cuando vieron que alguien disfrazado salía de la casa de Rosa, los guardias de Felipe la tomaron por Rosa y se la llevaron al Hilde, donde llegaría Felipe un poco más tarde. Lo que sucedió cuando llegó Felipe, y se encontró con esta impostora. Bueno, es pura conjetura, qué sé yo. Algunos cronistas dicen que insultó a todos sus ayudantes y luego amó a Luisita con resignación, digamos. Dijo Masí, finalmente fue él. Y no molestó nunca más a Rosa, eso sí, por haber ejercido una resistencia tan inteligente y tenada. Pero la versión que más nos gusta es la siguiente. Cuentan que Felipe le regaló a Rosa Bertrand, después de aquel episodio, Bertrand, perdón, un pequeño palacio a orillas del río y que le mandó una nota que decía así. ¿La tiene ahí la nota? Bueno, la nota a la mina que lo rechazó, no a la otra, no, no, a Rosa. A la original. La nota decía, Vos, amada Rosa, habéis hecho menos dolorosa la indiferencia por poblar vuestro rechazo con otra hermosura. Os dejo aquí mi agradecimiento firmado Felipe de Orleano. Y le regaló, porque es mentira, un palacio. Sería lindo que fuera cierto, ¿no? Un detalle secundario que a usted le podría interesar es que este amor entre Felipe y la otra chica, y Luisa Talbot, fue efímero. Bueno, me gustó esta historia, este rechazo. Felipe era terrible. Hemos contado muchas veces sus hazañas, sus orgías. Pero me gustó Luisita también, ¿eh? Le pidió a la otra, no creo que vaya yo. Ya que la señora no va a hacer caso porque no me deja a mí. La que ganó fue Luisita. La que sí tendrían que hacer todas. Las que nos rechazan a nosotros, por ejemplo. Claro, poblar sus rechazos con bellezas sustitutas. Entonces, nos mandan una más interesada. Si no... Algo interesada, al menos. Claro, un poco interesada. Lo que pasa es que me parece que es porque nosotros no regalamos ni palacio, ni diamante, sino más bien osito de peluche, y banderines de anubio, alfajores. Entonces, ¿qué va a hacer? Igual es bastante inverosímil lo de Felipe también, ¿eh? Pero si aceptás mi propuesta, estos alfajores Habana serán tuyos. Irmado Rolón. Y le manda los alfajores y falta uno. Bueno, así que... Nuestra carrera de libertinos no tiene ningún futuro. Y así no se puede. Hemos ido a la discoteca y nos trajimos el tango Sorpresa, cuyo título viene a cuento, de la indudable sorpresa que debió sentir Felipe, Luis Felipe de Orleans, al ver que la mina era otra, ¿no? Es un bello tango, sorpresa, canta Gardel, acompañado por Juan Cruz Mateo en piano y el señor Solzona en violín. Adelante. Continuamos en La Venganza será terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, en los estudios de AM750. Les recordamos que el día 2 de agosto estaremos en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro, el 4 de agosto en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Español, ahí las entradas están en boletería, y el 27 de agosto en el Auditorio del Sodre, en Montevideo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, mamá, tengo miedo de pasar por un barrio peligroso. ¿Cómo cuidarse en un barrio peligroso? Atención. Hay que andar mirando como vecindario. Hay un montón de consejos que le vamos a dar. El primero es absurdo, dice, familiarízate con el vecindario. ¿Y cuántas veces tienes que ir? Pasar 300 veces hasta que después del quinto asalto te familiarizás. No, no, no. Dice, hay vecindarios en los que no encontrarás un lugar seguro y puede que encuentres personas sospechosas en todas partes. ¿Y entonces qué? Termina el informe. Ya lo sabemos. Bueno, ¿cuál es la mejor actitud para ello? Ah, bueno. Aprende todo lo que puedas acerca del sistema de transporte público en caso de que exista. Claro, de que no hubiera. Línea del colectivo, dónde paran los colectivos. Lo que pasa es que tarda el colectivo. Tarda y además no se puede saber dónde para porque en esos barrios se afanan las paradas posiblemente. Sí, o lo están esperando en el refugio. Sí. Lo están esperando ahí. Ahí. Vístete para pasar desapercibida, un joven. ¿Y de qué se viste? ¿De fantasma? No, no, pero ahí medio croto, más o menos como se viste en todo, porque no va a ir uno a ponerle el traje blanco. No, claro, es un blanco precisamente. Claro. Es un blanco para... Fíjate en lo que las personas de tu edad usualmente usan en esa área, cópialos, no uses joyería llamativa ni colores brillantes. Uy, justo que tengo el chaleco fluo. Claro. Dice, y actúa como si todo estuviera bien. ¿Y cómo hace? La, 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 que canta. Algo así como Gene Kelly encantando en la lluvia. Claro. Se salta, pega unos saltitos, baila, abre un paraguas, lo cierra. Sí, un poco sobreactuado. Canta, sí, tiene razón, ¿no? Tienes que ser un poco paranoico, dice aquí, para estar alerta, pero también tienes que actuar como si estuviera despreocupado. Ah. Que me importa. Bueno, sí, el buen paranoico está paranoico, ¿eh? le cuesta actuar. Y si no, 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 abriendo la boca y mirando para atrás, ¿no? Todo eso no, no, no. Dice, mantente en silencio y no te rías, ni siquiera por los bajos, ni haces la voz para llamar la atención de alguien que está al otro lado de la calle. ¿Y qué le va a decir? Nada. Si además no lo conozco, no lo conozco a nadie. Para mí hay que ir con las manos en los bolsillos. Y mirando al suelo con el sueño fruncido. ¿No vio que la actitud de ir con las manos en los bolsillos es de suficiencia? Sí, sí, y como pensando en otra cosa. Que no tiene miedo, claro, claro. Porque el delincuente, lo mismo que el animal, siente el miedo, ¿no es cierto? Ah, lo siente como la adrenalina. Sí, lo siente, sí, y dice, y lo voy a asaltar a este porque tiene miedo, aunque realmente yo preferiría, si fuera delincuente, que tuviera placa, no miedo. Claro, dame todo el miedo, dame todo el miedo, le dices. Dame todo el miedo, te quemo. Si estás caminando hacia una o varias personas que se están fijando en ti, intenta caminar en una dirección diferente, por ejemplo, la contraria. Y, pero se nota mucho. No está bien, eso lo cargo yo siempre. A usted le parece que no es conveniente. Y no, porque delata, imagínese usted la siguiente situación, usted está por una vereda, oscura, tiene que atravesar, hacia la dirección en la que va, un grupete, de muchachones. De muchachones que están tomando, hay algo en la esquina, y que están a ambos lados de la vereda. Claro. Algunos sentados contra... Contra la pared, y otros parados contra un árbol. Y otros parados ahí. Y usted tiene que pasar por el medio, de esa situación. Yo salgo corriendo y rajo. No, a toda costa tiene que seguir adelante. Quiero decir, yo me doy vuelta y rajo. Lo van a correr. Salgo corriendo y rajo, es la misma cosa. Lo van a correr. ¿Le parece? Sí, lo van a correr. Usted tiene que pasar por el medio. Nada, no dice nada. No dice nada. Chiflar no está bien tampoco, ¿no? Despreocupadamente, dice así. No, es que sos canchero, que andas cerrando. Sos canchero. Van a creer que lo está cargando. ¿Qué dice acá? Dice, procura, no, que cambie de dirección. Y, por ejemplo, cruzar la calle. Se nota muy. Por medio de la calle. No tiene que ser de una manera obvia. Y va a ser obvio. Imagínese, toda la cuadra es un baldío enfrente. Mmm, claro. Todo un baldío. Yo agarro, ¿sabes qué hago? Y hago como que toco el timbre en una casa. Eso puede ser, ¿eh? Que toco el timbre en una casa, cogoteo así como que miro, qué sé yo, y después me voy para el otro lado. Pero, ¿sabes que lo peor puede ser que si esa casa es de uno de estos tipos? Claro, y dice, ¿qué pasa, la cosa? ¿A quién busca? Es peor. Es peor, porque ahí tiene que meterse en otro veren. ¿Qué le dice? Busca a tu hermana. No, no, pero otro apellido puede ser. Busco, Garibaldi vive por aquí. Sí, Garibaldi vení, vení que te lo presento. Vení que soy yo, Garibaldi, sí, no, no le conviene hacer eso. Al fin y al cabo no se puede nada. Bueno, si tienes que cruzar en el camino de alguien que se vea sospechoso, no aceleres el paso. No. O sea, no es que cuando está llegando al grupo, y le pasa corriendo. No, no. No. Y si estás caminando con alguien, no dejes que se detenga la conversación justo cuando se cruzan con esta gente. Sí, pero cuidado de que está hablando usted. Claro. Porque los tipos van a escuchar. Pero no, no conviene seguir conversando. No, ya desde mucho antes, usted tiene que venir en silencio. Sí, pero si usted eso no lo puede hacer, porque estamos hablando de una situación en la que usted está preso de la situación. Sí, pero usted no puede pasar hablando, porque le está dando ocasión a que lo provoque. ¿A que se introduzca en la conversación? Sí. ¿Qué fragmento de la conversación puede escuchar? Uno tiene que, bueno, ¿qué va a ser? Algo así. De chapéu. Claro. Que no se entienda lo que está diciendo. Claro, una cosa así, balbuceada. Pero yo creo que no, no conviene hablar. Porque el lenguaje alude y el tipo puede sentirse aludido. O sea, hace como si estuviera usted aludiéndolo y le pega lo que dice. Lo que busca el tipo es un casus belli. Claro. Está buscando motivo para cascarlo y para robarlo, ¿no? Ahora, no crea que van a dejar de fajarlo y robarlo si usted no le ofrece ese casus belli. Así que bueno. Ahora, si usted viene conversando con alguien, se tiene que poner de acuerdo con quien venga conversando. Con quien venga conversando. Sí, claro. Porque, por ejemplo, si usted está con una dama, a quien no le puede demostrar su cobardía. No, claro, pero si está con una dama, eso no. Es bueno. Usted entonces tiene que instalar una conversación que le convenga. Sí, y que la tiene que tener pensada. Sí, tiene que ser neutra, muy neutra. La tiene que tener pensada. Cualquier conversación le va a caer mal a los tipos. Sí, además le dicen algo a ella. Cualquier cosa que... Claro, ¿qué hace usted? Usted va a tener que intervenir. Bueno. Eh, claro, ¿qué hace usted? Yo, con lo que hizo usted antes. Le saco rajando. Claro, le saco rajando. Le dice a ella, sos buena corriendo, mirá. Y así. Bueno. Dice, si haces contacto visual con alguien, atención, no retires repentinamente la mirada. Retira la mirada así, pero despacio y de una manera casual. Tampoco sigas mirándolo. no sostenga. Porque el tipo te va a decir que te falla, que te rompo la trompa. Claro. Este, no. Y, si alguien dice algo amigable, sé cortés, pero conciso. porque puede ser que algunos sean amigables de un modo genuino, pero otros son en realidad ladrones encubiertos. Claro. Le dicen algo amigable para después poder atracarte. Siempre le dicen algo amigable. ¿Cuál es eso? A ver, algo amigable. Eh, amigo, amigo. ¿Qué? Eso es amigable. ¿Nada más? Claro, es amigo. ¿Qué, qué? Entonces, eh, andá buscando. Andá buscando. Eso no es amigable. No, lo amigable es amigo. Después ya no viene nada. Amigo es lo menos amigable que hay, te digo yo, que te amino mucho eso. Amigo es pésimo, ¿eh? Es muy malo. El tipo que te dice amigo, está caminando fija. La voz que está caminando. Y amigo se le dice al enemigo. Al otro, al par se le dice flaco, o maestro, o maestro, o jefe. Jefe, pero, amigo, mmm, bueno, si alguien te confronta, mantén la calma, y trata de no asustarte. Bueno, trata. Bueno, viene un tipo y dice, te voy a romper la cabeza. Sí, a veces no le dice, directamente se la rompe. Claro, viene y te pega un empujón. Claro. ¿Y qué haces? Dice, observa tus alrededores y comienza a buscar alguna posible ayuda. ¿No? Por ejemplo, usted, un tipo que te pega un empujón y un sopapo. Sí. Entonces vos, mientras más o menos te vas poniendo en guardia, mirás a los costados, a ver si hay algún buchador amigo. Es difícil. Es muy difícil, es un barrio que usted no conoce, nada. Bueno, si esta ayuda no se encuentra disponible, como... Sí, como sospechábamos. Prepárate para defenderte a ti mismo. Bueno, eso es justamente lo que yo no quería. Comienza a memorizar su cara. ¿Y para qué? La cara, no sé, para ir y batirlo. Pero si lo van a romper la crema. No quiero batirlo tampoco, yo no soy el cagüeste, soy cobarde solamente. Dice, cuidado, dice, porque puede que te quieran llevar, a un lugar menos público. Ah, ¿y qué? Más escondido para robarle, pero... no vayas, dice. No vayas con ellos a un lugar aislado, aunque tengan un arma. Tienes mayores posibilidades de sobrevivir si te mantienes en el mismo lugar. Y tratan de llevarte por la fuerza, grita, patea, golpea, muere, te van a mascar, loco. Bueno, pero ya está en una situación que se desencadenó así. Dale tu billetera, o tus cosas valiosas. No trates de ser un héroe. Llama a la policía tan pronto pueda. Bueno, pero ahí... Que ya está, ¿verdad que...? Ahí ya está desatado el caso. ¿Qué me importa? Pero hay casos menores que si usted, por ejemplo, va a ver cómo actúa usted en la siguiente situación. La misma escena, la misma calle, el mismo grupo de muchachones en la esquina, pero la diferencia es que usted viene comiendo un alfajor. El que le robé a Rolón. Sí, el que le robó a Rolón. En el bloque anterior. Viene con el alfajor y uno le dice, dame el alfajor. Nada más que eso le dice. ¿Usted qué hace? ¿Se lo da? Lo cual ya lo ubica en una situación de inferioridad muy evidente. ¿O le dicen no? Yo llevo otro en el bolsillo. Ah, bueno. Y le digo, tenía preparado uno para vos. Eso está muy bien. Y se lo da. ¿Usted por qué tenía otro? Pero en general uno no tiene otro. Y le dice, es el último. Pero está también mira, está buenísimo. Vamos a probarlo. Eh, ahí está muy bien. Pero hay que tener mucha presencia de ánimo porque uno está a punto de desmayarse. Sí, sí, pero hay que hacerlo. A mí una vez me quisieron robar un reloj cuando usaba el reloj. No me diga que le preguntaron ahora. No, me dijeron algo más fuerte. Regalame el reloj. Así fue. Regalame el reloj. Digo, qué bien aunque me está falando de éste. Pero se armó otra. ¿Y éste se lo regaló? No, fue más duro porque vino otro que lo sopapeó a éste. Ah, Ah, era una competencia a ver quién lo lloreaba. Algo raro, porque fue en la cancha. Ah, claro. Vino que el lloreo de cancha es otra cosa. Sí, sí, es distinto. es distinto. Es más, dura menos también, ¿no? Dura menos. Consejos. Sigue tus instintos. A ver. Bajos instintos, incluso. Si una situación o persona o lugar no parece estar bien o se pone... Bah, retírate de la manera más rápida. Bueno, sí. Es un consejo que no me tiene que dar. Pero, ¿qué consejo es ese? Como mujer, o sea, si usted va disfrazado de mujer, no te sorprenda si los hombres te miran de arriba abajo como si estuvieran desnudándote con los ojos. Claro. Si tú eres una mujer. Ah, debe ser en el caso que usted sea una mujer. Claro. Y ignóralos, dice. Sí, porque veo que no hay no hay barritas de mujeres en las esquinas. No, acosando a los hombres. Que lo acosen al tipo. No, adorio. Recuerda que incluso en un vecindario peligroso la mayoría de las personas son agradables, gente común que solamente intenta vivir su vida. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le digo al tipo que me está apuntando con el bufoso? Y que este barrio está lleno de gente agradable. Claro, usted es muy agradable y se trata de un ciudadano común que trata de vivir su vida. Efectivamente, dice el tipo, mientras la mete... Claro. Me le mete el caño de la pistola abajo de la pera. Las personas que están buscando una víctima... Buenas tardes. Sí. Estamos buscando una víctima. Generalmente elegirán a quien aparente ser tímido o estar perdido. ¿El señor es tímido o está perdido? No, yo estoy medio... Pero al tímido le parece, ¿cómo le se da cuenta? Al tímido. Procura verte calmado y confiado, pero no actúes como alguien local si te confrontan. Ah, no. Ah, yo soy de acá al frente, qué sé yo. No, no dicen. No me vas a llevar por delante. No, porque le preguntan después del lugar. Claro, después llama a la calle siguiente, qué sé yo. No tiene idea. Es una buena idea llevar una billetera falsa para que la puedas dejar caer y salir corriendo. Claro, pero usted tiene que... Y le alcanzan enseguida. Sí, pero usted tiene que hacer como que se le cae la billetera, porque si la tira se dan cuenta que es falso, que eso es un señuelo que deja tirado ahí. ¿Y cómo hace para fingir que se le cayó la billetera? Hace como un titubeo, un gesto, un gesto titubeante y igual sigue corriendo. Y le dice, se me cayó la billetera. No, no lo dice, señor. Advertencias, atención. Todos estos pasos serán más difíciles si te encuentras borracho. Bueno, cualquier cosa. sí, sí, como correr el Gran Premio Nacional. Todo es más difícil borracho. Sí, es así, tiene razón. Así que ingresar a un vecindario peligroso y encima en Curda es muy difícil. Evita las escaleras, ascensores y estacionamientos. ¿Eso si está borracho o siempre? Sí, No, creo que si está borracho. Si está borracho, claro. Siempre, siempre. O sea, si tiene que subir a un piso superior, nada de escaleras ni ascensores. ¿Y cómo sube? No sé, por afuera como el hombre araña. Claro, con una soga. Sí, sí. ¿De qué manera? No intentes hablar como los locales. Sí, lo que le dijo recién. En la cancha de Banfield. No, no, como los locales porque quizás usted está... En el extranjero. En el extranjero. Claro, extranjero. Y se empieza a hacer el tipo de lugar. Se empieza a hacer el francés. Claro, y habla todo así para que no habla... No sabe qué dice. No habla español. O recita la letra de alguna canción. Claro. Y todo el mundo se da cuenta que usted lo caza a una. No, es que usted está inclusive repitiendo la letra de una canción. Claro, claro. No uses audífanos. Sí, auriculares. Auriculares. ¿Por qué? Y debe ser... Le da bronca. No, debe ser porque está como negado al entorno, le van a decir cosas. No, porque se lo van a fanar. Bueno, cualquier cosa que usted utilice se lo van a fanar. Uy, mirá un tipo que tiene auriculares, debe tener un aparato carísimo. Pero mucha gente va por la calle con audífone. Y bueno, y por eso los roban. No les no llevan nada, ¿no? Planifica tu ruta con varios días de anticipación. Varios días de anticipación. Yo paso de casualidad por estos barrios. Si no sabe que va a ser el pasamento. Aunque yo vivo en un barrio, en una zona tal que todos los barrios son peligrosos. Claro. Así que... Bueno, pero si... ¿Cuál sería un barrio no peligroso? Y... el barrio que uno conoce es el menos peligroso. Ese es el menos peligroso. Sí, sí. Porque ya los chorros son amigos tuyos o sos vos. Claro. Conviene ser uno. Claro. Conviene ser uno, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo roben a uno volviendo de robar en otros barrios. Eso es tremendo, ¿no? Eso sí. Vos sos chorro, por ejemplo, y viniste, vivís en Chacarita y te fuiste a robar a Lanús. Sí. Volvés y te afanan en la gente a tu casa. Eh, pero... ¿Qué le decís igual chorro en un caso así? Y le dice, vengo de la burra. Yo también camino, ¿cómo es esto? Y yo a mí que me importa ese tipo. ¿Dónde está escrito que no se puede robar a los chorros? Bueno, sí. Ah, bueno. Que está fuera de todo, como los jueces, no paguen impuestos, no paguen. Y bueno, sí, sí, señor, para algo. Sí, igual, igual. Así que... Te roban igual. Y sí, le dice, eh, vengo de la burra. Salvo que usted se consiga un carnet de chorro o alguna cosa así. O algo. O algo similar, que hay cosas que no le quiero decir. Bueno, lamentablemente yo ahora me tengo que ir. ¿A dónde? Eh, bueno, tengo que ir a visitar a un amigo que vive justamente en un barrio muy peligroso. Bueno, hay barrios que convienen... En Villa Peligrosa vive. Bueno, en Villa Peligrosa hay barrios que convienen circunvalarlos. Ah, cómo me gusta circunvalar. A mí también me gusta. Usted los tiene que circunvalar porque si los atraviesa lo malquísima. Claro. Entonces los circunvala y entra por otro lado. Quizás recorre cinco veces más de distancia. Sí, sí, sí. Treinta kilómetros para hacer dos cuadros. Y bueno, pero a veces es necesario. O por ahí usted tiene una novia en un barrio peligroso. Una vez se pasa. Sí, claro. Generalmente uno se busca novios en barrios peligrosos. Pero al cabo empiezan a conocerlo. Sí, pero hasta que lo conocen bien es peor que si fuera un desconocido. Sí. Porque el que venís aquí no te dejan en el barrio donde no te dejan. Y pero si voy a... El que venís aquí ¿a qué? A lo de la Noemí. Voy a lo de Noemí. No, ¿qué? Venís aquí a la Noemí la manoseamos nosotros. Pero no, la manoseamos nosotros. Sí, eso. Es acá del barrio. No podés estar de novio con una mina del barrio. ¿Cómo no se puede? Anda, buscate. ¿Dónde vivís vos? Pero yo soy de... ¿Dónde vivís? Soy de Villahermosa. Bueno, Villahermosa conseguiste una novia en Villahermosa, loco. ¿Qué venís acá? Pero si a mí me... Está provocando. ¿Ves que está provocando? Provocando no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, espera. Ahora, muchachos, ¿no gustan un alfajor? Este alfajor lo conseguí para vos. Mmm. Pero está mordido. Bueno. Pero es la mordida de Rolón. Me parecía. Muchísimas gracias. De nada. Pausa.